A la fuente los chocanios, María por Aguabar. A la fuente los chocanios, María por Aguabar. Y dice que está muy fría, y dice que está muy fría, la tienes que calentar. Con los jugos en la mano, sube la calle real. Con los jugos en la mano, sube la calle real. El niño que se ha dormido, y lo tengo que bañar. San José que es carpintero, y se ha ido a la ciudad. San José que es carpintero, y se ha ido a la ciudad. Dice que en el puente viejo, no se podía pasar. La gente del barrio, y de la ciudad. Madroños al niño, le van a llevar. Los de San Cristóbal y San Rafael, le llevan la leche, le llevan la miel. Y por la calle la bola, los tres reyes van a llevar. Y por la calle la bola, los tres reyes van a llevar. Vienen a llevar. Vienen a llevar. Vienen a llevar al niño. Que ha nacido en un portal. La campana de socorro, la iglesia de la Merced, la campana de socorro, la iglesia de la Merced. Están diciendo que en Ronda, están diciendo que en Ronda, ha nacido el niño Manuel, la gente del barrio y de la ciudad. Más rollo al niño le van a llevar, los de la dehesa que cantan tomar, en Ronda nacido, hoy es Navidad. En Ronda nacido, hoy es Navidad. En Ronda nacido, hoy es Navidad.